Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua, buenas tardes, hoy lunes 17 de junio, inicio de una semana más para consolidar la paz, para consolidar la propuesta de reconciliación en nuestro país. Tenemos ya casi dos mil comisiones de reconciliación instaladas y funcionando en toda nuestra Nicaragua para restaurarnos más y más cada día, la vida buena, la vida en valores, la vida en familia, la vida con fe y esperanza, la vida en comunidad en nuestra Nicaragua. Una semana, Matías, una semana nueva, una semana más para agradecer a Dios porque continuamos bendecidos, continuamos trabajando para prosperar, continuamos en victorias. Y son victorias que alcanzamos, pequeñas victorias cada día para grandes victorias y las alcanzamos de la mano de Dios. Contamos en todo momento con Dios nuestro Señor, confiamos en Él y sabemos que vamos avanzando en victorias del buen corazón. Y cuánto trabajo tenemos que realizar para que ese buen corazón se muestre, se mantenga, se desarrolle la tentación de unos cuantos de pervertir el buen corazón de los nicaragüenses. Entonces, no puede alterar el buen rumbo que nuestra Nicaragua cristiana y solidaria lleva, reencuentro con nosotros mismos, seres humanos, hermanos, seres humanos que creemos en Jesucristo y que queremos vivir como cristianos. El reencuentro con nosotros mismos, que somos fuertes en la medida en que elevamos nuestros valores, nuestros valores cristianos y nuestros valores de familia. Porque de la familia, en la familia, es que fortalecemos esos valores, los trasladamos de generación en generación. Esos valores que nos distinguen y que nos defienden y que defienden nuestra vida buena y nuestra determinación de lograr cada día más que el buen corazón y la buena fe, la buena esperanza, nos continúen alentando y animando. No repetición es lo que hemos proclamado en nuestra Nicaragua, no repetición. Y tenemos que trabajar todos juntos para garantizar que no se repita el intento de pervertir esos buenos sentimientos que nos animan a las mayorías. No repetición, no repetición, Nicaragua, las familias nicaragüenses, queremos seguridad, trabajo, prosperidad, paz. Y vamos pensando, es la verdad, porque las mayorías de nicaragüenses queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, queremos trabajar en paz. Y, como decíamos, no puede ser que unos cuantos despistados pretendan alterar ese buen rumbo que las mayorías queremos en Nicaragua. Y que hemos hecho valer en Nicaragua el buen rumbo. La restauración de la paz, de los valores, de la confianza y la sincera comunicación entre nosotros. La restauración de todo lo bueno que tenemos y que somos. Restaurarnos, restaurarnos, animarnos, alentarnos a seguir elevando el cariño, el amor, la familia, la vida, la comunidad. Ese es el compromiso que todos tenemos. Y cuando decimos no repetición, queremos decir no perversión. No a la perversión de querernos trasladar modelos que no nos son propios, que no son ajenos. Nosotros hemos apostado y vamos a seguir apostando por la vida, por la familia, por la seguridad de todos, la alegría de todos. La sencilla vida de nuestras familias y comunidades. Esa vida sencilla y buena, que es la que merecemos y que es la que todos queremos. Y vamos a ir adelante, no repetición. En Nicaragua todos queremos seguridad, trabajo, cariño y paz. No repetición. No vamos a permitir ninguno de nosotros que esos pedazos de odio que todavía andan por allí, que preocupan a algunos porque no es propio de nicaragüenses. Son patrones y modelos ajenos que nos quieren imponer. Patrones y modelos ajenos que unos cuantos todavía, confundidos, pretenden extender. Y eso es imposible. Imposible porque aquí hay un pueblo de paz. Hay un pueblo de Jesucristo, hay un pueblo cristiano, generoso, solidario. Es el buen corazón, la buena fe y la buena esperanza lo que va a prevalecer en nuestra Nicaragua en el nombre poderoso de Jesús. Así lo decretamos. Queremos agradecer el sin número mensaje que hemos recibido de líderes religiosos, no solo de Nicaragua, sino de muchos países. Aquí hay un salmo que me mandaron, el salmo 65, 11. Se dice, coronas el año con tu bondad y tus caminos se llenan de abundancia. Con Dios este será un año para recordar. Un año del río de Dios fluyendo por todo Nicaragua, bendiciendo y proveyendo a todos en su camino. Hay regocijo en el cielo por la tremenda fe del pueblo nicaragüense. Y creemos en sus corazones. Creemos cuando afirman que Nicaragua o en Nicaragua se está produciendo el avivamiento. Que ven a Jesucristo salvando y redimiendo la buena vida de los nicaragüenses en las calles. Que ven muchos, muchos milagros en la vida de las personas. Que ven como desde el fondo de nuestros corazones afirmamos. Filipenses 4, 19. Mi Dios suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas, que son muchas, en la gloria de Cristo Jesús. Mesajes hermosos, mensajes hermosos como este, que estamos recibiendo todos los días, alentándonos a ir adelante. Bendecidos, prosperados y en victoria. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben con esas buenas nuevas que hacemos nuestras cada día. Buenas intenciones, buenas nuevas. Y sobre todo el anuncio, la proclamación de los prodigios y milagros de Dios nuestro Señor en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestra Nicaragua. Tenemos aquí una nota que me hace llegar también el doctor Guillermo González, anunciando todos los preparativos para protegernos con el segundo ejercicio de nuestro pueblo para situaciones de emergencia. Situaciones multi amenazas. Ese ejercicio se va a realizar en toda nuestra sagrada geografía este jueves 20 de junio. Es para defendernos de todas las amenazas que se pueden dar en el periodo lluvioso. Inundaciones, fuertes vientos, deslizamientos, tornados y hasta la posibilidad que siempre es real de que se nos presente un huracán como los que han azotado en otros momentos del país. Y esperamos en Dios que no sea así, pero hay que prepararnos. Así que vamos a estar, estamos todos convocados a participar en este segundo ejercicio nacional para protegernos frente a situaciones de emergencia y multiamenazas en este periodo de invierno. Abarcamos centros de estudio, de trabajo, comercio, mercados y toda nuestra actividad como seres humanos, como familia, donde hay cualquier posibilidad de riesgo o de peligro frente a lo que pueden ser fuertes lluvias. Luego, compañero o compañeras, tenemos una triste noticia, que es el fallecimiento, un accidente de la compañera dirigente de Juventud Sandinista de Madrid, Nelsi Figueroa Prado, de 23 años, joven, además una compañera dedicada, con alegría y esperanza a trabajar con la juventud de ese departamento. Nelsi Figueroa Prado, falleció un accidente cuando viajaba en motocicleta, sin el casco desgraciadamente, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de que todos viajemos protegidos, juntos, junto a su esposo, yendo para Yalahuina. Queremos darle un abrazo fuerte a su papá, Nelsi Figueroa, a su mamá, Marta Figueroa, a sus hermanas, a Davanesa, y a su hermana, Yancy Prado, a todas ellas, hermanitas de 10 años, a todos ellos, y a los muchachos de la juventud, y a todos los hermanos y hermanas del Departamento de Madrid, a todos nosotros, de verdad, nos ha conmovido, la partida de nuestra querida compañera, Nelsi, pedimos al Señor, por su alma, y que desde allá donde se encuentra, siga acompañando todos los esfuerzos, todos los esfuerzos, todas nuestras luchas, para que la vida buena, la vida generosa, la vida amorosa, prevalezca en nuestra Nicaragua. Y bueno, otra información que tenemos, además de todas las efemérides de la semana, vamos a dejar las efemérides para el último momento, para saludar como se debe a nuestros compañeros, que en San Juan de Oriente se está trabajando para promover la declaratoria del Baile de los Chinegros y la Yehuita como patrimonio cultural del municipio. Felicitar al Instituto de Cultura, a la Alcaldía de San Juan de Oriente, por la iniciativa, y respaldar, por supuesto, la recuperación y la preservación de nuestra identidad y nuestros patrimonios culturales. Tenemos también, en las últimas 24 horas, lluvias en 35 municipios, informes de INETER, y que se espera una onda tropical nueva, número 4, para el Caribe y la región central. Continúan las lluvias, mientras sean así, moderadas, son buenas, muy buenas para nuestro campo. 12 sismos en el territorio, el mayor de 3.6 a las 12, mediodía del viernes, esto es, al sureste de Puerto Corinto. La buena noticia de INETER es que estamos instalando la primera red de detección de rayos, de rayería en Nicaragua, con los científicos españoles, a quienes agradecemos profundamente, miembros de la Agencia Estatal de Meteorología de España, a EMET, los científicos españoles, Luis Tobar y Luis Ferrufino. Ferrufino. Son especialistas que están acompañándonos en el INETER para instalar, configurar y poner en funcionamiento esa primera red de detección de rayos, de rayería. Vamos a poder mejorar nuestros pronósticos ante fenómenos climáticos adversos y representa en esta red una importante herramienta para la seguridad de la navegación aérea. Agradecemos también enormemente el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial y de la AESIS, la Agencia de Cooperación de España. Son ocho estaciones las que se van a instalar en Chinandega, Rivas, Matadalpa, Caribe Norte, Caribe Norte 2, Nueva Segovia, Caribe Sur y San Juan de Nicaragua, Departamento del Río San Juan. Muchísimas gracias al Reino de España. Luego tenemos también que esta semana se gradúan 635 nuevos policías. Estamos hablando de 441 varones y 194 mujeres. Nuevos policías egresados de la Academia Nacional de Policía estarán recibiendo su certificado de cumplimiento este jueves 20 en la misma academia. Y la graduación lleva el nombre del queridísimo hermano, compañero, caído en cumplimiento de su deber cuando protegía a las familias nicaragüenses y garantizaba, como debemos garantizar todos los días el orden público, esto, este asesinato cruel de este compañero fue el 19 de abril del 2018. 19 de abril, compañero, capitán Hilton Rafael Manzanares Alvarado, asesinado. Cuesta entender que alguien quiera llevar con nombre una fecha en la que se cometieron tantos crímenes. Crímenes de odio, crímenes atroces, cuesta entender. Pero bueno, Hilton Rafael Manzanares Alvarado, abrazo a toda su familia. Florece en 635 nuevos policías. Mujeres y hombres que estarán al servicio de la familia, para proteger a la familia y para mantener el orden, la estabilidad, la seguridad, el derecho de la familia a trabajar, a estudiar, a movernos libremente en esta patria que es de todos y que es libre. Patria libre, patria unida, patria de todos y patria cristiana. Donde el asesinato es un crimen que no tiene perdón de Dios. Patria cristiana y solidaria. Honor y gloria al compañero Hilton Rafael González Alvarado y estos 635 compañeros, estamos seguros que van a ser, van a cumplirle al pueblo, van a ser cumplidores del orden, de la protección, del derecho a la paz de todas las familias nicaragüenses. Luego tenemos también que se garantizaron más de 600 actividades el fin de semana con tranquilidad, las familias pudieron celebrar la alegría de la paz y desde esa alegría y el derecho que tenemos a la alegría es que agradecemos a Dios todos los días e invocamos a Dios todos los días para que siga derramando el don, el don de la vida buena, alegre, segura, con trabajo honrado y con nuevas posibilidades de bienestar para todas las familias nicaragüenses. En los accidentes de tránsito tuvimos 748, 8 hermanos fallecidos, lo mismo que la semana pasada y aquí tuvimos conductores de motocicletas, de automóviles y de peatón y un peatón que resultaron afectados por el estado de ebriedad. Viviendas solidarias en Managua. Vamos a estar inaugurando desde la alcaldía y con el apoyo que siempre reconocemos del gobierno y pueblo de China-Taiwán en la comarca Los Banegas, en Los Laureles Sur, en Santa Rosa, en Barrio Venezuela, inaugurando y entregando a familias la posibilidad de vivir seguros, vivir contentos, estudiar y trabajar en paz. Hoy, martes 18, estamos hablando de Oleana del Carmen Lopestelli. Miércoles 19, Adaligia Pérez. José Antonio Mayorga, el jueves 20. Y el 21, Calixto Rafael Gutiérrez García. Cada uno de ellos son jefes de familia, dos mujeres, dos varones. Y como siempre, pues, celebrando, dándole gracias a Dios por esta cooperación que recibimos, cooperación incondicional que recibimos, por la que alabamos al Señor. Y las sonrisas y la alegría de esa familia son el mejor reconocimiento de quienes nos apoyan y a los esfuerzos que hacemos cada día para que sigamos cambiando Nicaragua como estamos. Cambiando Nicaragua cada día para bien y para mejor. Tenemos también, compañeros, la información de esta semana, desde el Ministerio de Educación vamos a llegar ahí. También está la información de los emprendimientos que se han abierto en el país. De la mano de Dios, con la gracia de Dios, 5.631 nuevos emprendimientos en el primer semestre del 2019. 1.800 ventas de alimentos. Comedores, leche, lechagria, fritangas, tortillería. La economía popular, panadería, verduras, carnicería. 3.055 pulpería, tiendas, ventas de ropa, ventas y reparación de celulares y ventas de productos varios. 266 talleres de evanistería, carpintería, construcción, mecánica automotriz, refrigeración, soldadura, entre otros. Servicios, 863 clínicas, clínicas veterinarias, barberías, salones de belleza, transporte, servicios de transporte y gasolineros. 28 servicios financieros y 332 pequeños y medianos negocios turísticos, restaurantes, bares, centros turísticos, hostales, hoteles. Estos emprendimientos en este primer semestre del año han generado 28.155 nuevos empleos. Esta es la economía creativa, dinámica de la familia nicaragüense. Vamos a trasladar esto también a los medios de comunicación. Luego tenemos en el mes, ese es el semestre, mañana vamos a dar el mes para no confundir, no confundir los números. Vamos a dejarlo para mañana. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, las fiestas tradicionales del 18 al 24 de junio. Son un montón, vamos a circularlo a través de los medios. Son un montón de municipios que celebran a San Juan, a San Caralampio, el Corpus Christi, que tienen como celebración tradicional la Santísima Trinidad, San Pedro y San Pablo, San Pedro Apóstol, la Virgen del Perpetuo Socorro que es el 27, San Juan Bautista que ya sabemos, el corazón de Jesús, también celebrándose. Todo esto lo vamos a compartir a través, decíamos, de los medios y vamos a estar cubriendo también todas estas bonitas actividades de San Sebastián en Acoyapa. Bonitas actividades de celebración de nuestros patrimonios culturales y de nuestras tradiciones. Tradiciones, tradiciones que son religiosas y que son culturales y que celebramos en grande en toda nuestra Nicaragua. Aquí está San Juan de Nicaragua, San Juan Bautista. Vamos adelante en la alegría de la seguridad, del trabajo y la paz. Y sobre todo en la alegría que nos da la fe, la confianza y la esperanza que tenemos. Grande, confianza en grande, la fe que crece todos los días en Dios nuestro Señor que protege a nuestra Nicaragua. El Banco Central nos informó, el de esta mañana, que las obras ganadoras de la certamen de pintura Nicaragua Siempre Linda, que promovió el banco, son, y queremos felicitar a los autores, suje y José López Mora. Su pintura, Salón de los Cristales, hermosa. Tierra de lagos y volcanes. Segundo lugar, Jairo Ovidio Sandino Brizuela. Un estilo, dice, que refleja el paisaje nacional con limpieza técnica y dominio pictórico. Luego, el tercer lugar, Hugo Guerrero, el solar de Monimbó. Los tres cuadros, bellísimos los tres cuadros, aquí los estamos viendo y vamos a estarlos compartiendo. Compañeros, compañeras, a través de los medios, felicitamos a los artistas ganadores, a Sujei, a Jairo, a Hugo y al Banco Central por esta hermosa, siempre importante, cada vez más valiosa iniciativa de promoción del arte y la cultura nicaragüense. El Ministerio de Economía Familiar capitaliza 500 pequeños productores con 3 millones de inversión para nuevas áreas productivas de granos, frutales, hortalizas. Luego, 500 familias de Masaya, Chinambea, Granada, Buaco y Rivas, con plantas también entregamos plantas, frutales, medicinales y hortalizas. Y luego, plan de promoción de los emprendimientos creativos. Identificamos, capturamos y construimos mariposarios. Son más de 1.250 protagonistas a nivel nacional los que participan de este bonito programa. Mariposas, nuestras mariposas, nuestros colores. Y la mariposa que representa también la transformación. Así es como vamos cambiándonos. Así es como vamos cambiando, Nicaragua. En el Centro de Insumos para la Salud, el organismo Global Links entrega equipos, materiales, insumos médicos, material de reposición periódica a las casas maternas. Esto también, agradecimiento profundo, ¿verdad? Y el doctor Roberto Yugliani, profesor de la Universidad de Río Grande del Sur, ya el viernes hablábamos de esto, ha llegado para impartir conferencias de actualización sobre enfermedades genéticas. Y ahora, agradecidos también profundamente por esta contribución a nuestros conocimientos a incrementar nuestros conocimientos, nuestra especialización. Contamos con la disposición y la elevada conciencia de misión y de servicio de nuestros médicos. Y los conocimientos llegan a todos. Y más conocimiento es mejor servicio a las familias nicaragüenses. Epidemiología en la semana, 26% de casos de dengue a un incremento. 29% menos en malaria. 4% menos en neumonía. 25% menos de fallecidos, gracias a Dios. Disminución del 24% de casos en leptospirosis, también en relación al año pasado, gracias a Dios. Vamos a realizar 500 ferias de salud, llevando vida, confianza, optimismo a 660 comunidades, con la participación de 3.264 hermanos y hermanos, trabajadores de la salud, atendiendo 48.000 personas. Gracias a Dios por la salud y por la vida que promovemos todos los días con absoluto respeto en nuestra Nicaragua. Fin de semana en educación, 87% de asistencia primaria, perdón, secundaria a distancia y 83% en primaria. Se inician las obras de rehabilitación del Instituto Lasalle de Diriamba para 1.918 estudiantes que mejorarán sus condiciones de aprendizaje preescolar, primaria y secundaria. 23 aulas serán rehabilitadas y se van a construir 7 nuevas. También nuevas aulas construidas para secundaria a distancia en el campo, entregándose en el Ayote, Centro Escolar Fuente Andalucía, Centro Escolar Samaria, en la Comunidad Nueva Luz y en la Comunidad Nahuacito, el primero. En el Rama, Nuevo Sauce, el Pavón y el Pozol, y los centros escolares se llaman Santester, Sagrada Familia y la Pozolita. En Altagracia, Isla de Ometepe, Centro Escolar Andrés Castro, Comunidad Pichaná. Y en el Castillo, Centro Escolar Concepción Número 3, Comunidad Lajuana. También estamos trabajando para garantizar el mega festival de ajedrez este viernes 21 en la Plaza de la Revolución. Y la Tec nos reporta también asistencia del 80% y 2% en las carreras técnicas, 75% en las escuelas municipales de oficio y 76% en las escuelas técnicas del campo. Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos estrenando energía eléctrica en la Comunidad Chacalapa, sector Jaloste, municipio de Belén, departamento de Riva. 729 habitantes, 162 viviendas, 9 empleos temporales generados y la inversión es de 1.988.000 Córdoba, 684. A ver, 1.988.684 Córdoba. Agradecemos a Dios porque podemos avanzar llevando energía eléctrica a todo el país. Son 729 hermanos de 162 hogares, gracias a Dios. Y luego, compañeros, compañeras, tenemos aquí también, como decíamos, el homenaje que no es obligado, sino sentido, emotivo, a todos nuestros caídos que conmemoramos en momentos de victoria de la conciencia, de victoria de la paz, de victoria del amor en nuestra Nicaragua. En este barrio, barrio San Judas, 17 de junio 1979, el Estado Mayor de ese barrio, organiza el repliegue hacia la Hacienda del Vapor, que conmemoramos y celebramos este sábado pasado. En Diriamba, cae combatiendo el compañero Daniel Roa Padilla, barrio Los Brasiles, de ahí es, de Mateare. Douglas Duarte, segundo jefe de la unidad móvil Oscar Pérez Cazar, Colonia Nicaragua. En la Barranca, el compañero Ricardo José González, originario del Departamento de León. Félix Octavio Santana Grillo, en Ayapal, Ginoteca, en 1987. Toda nuestra historia está salpicada del heroísmo de los hijos que aman a Nicaragua y que la queremos libre, soberana, siempre digna y siempre llena de amor. Félix Octavio Santana Grillo, en Ayapal, y el año pasado, Pablo Ramos Chavarría, retenido y atacado con armas de fuego en el Tranquelab Perrera, del municipio de Ginoteca. A todos ellos, nuestro amor, nuestro reconocimiento y el mejor homenaje que podemos rendirles es la consecuencia con las luchas y victorias de cada día. El amor al pueblo, el compromiso indoblegable de amar al pueblo como amamos a Dios, de servir al pueblo como servimos a Dios. Y de mantener nuestra Nicaragua siempre bendita y siempre libre, llena de amor. En el compromiso, en esto, de no repetición, porque aquí este pueblo bueno y este pueblo de Dios quiere paz. No repetición, compromiso con el cariño y la paz. Atrás, atrás quedó el odio, atrás quedó la perversión, la maldad, los modelos importados, la falsedad, la infamia, la calumnia, la mentira. Atrás quedó todo eso. Aquí queremos vivir en luz, vida y verdad. Y es lo que estamos haciendo y es lo que estamos garantizando. En nombre del pueblo nicaragüense, pero sobre todo, rindiendo homenaje a todos nuestros caídos. A lo largo de la historia, nuestra lucha ha sido larga, larguísima. Y como decía Andrés Castro, como decía Fernando Gordillo, perdón, de Andrés Castro, lanza la piedra, Andrés, lánzala. Nosotros, en estos tiempos, sabemos que lanzar esa piedra es instalar la reconciliación y el amor todos los días. Sabemos que el enemigo es el mismo y nuestras armas, nuestras herramientas son el amor, la fe, la esperanza, la confianza en Dios que nos permite asegurar que vamos adelante procurando patria, paz y porvenir para todos. La felicidad que merecemos, la alegría que merecemos, el bienestar que merecemos, desde la dignidad suprema de patriota, esa dignidad que tenemos en alto y arraigada en nuestros corazones, todos los hijos de Nicaragua, los buenos hijos de Nicaragua, que la amamos y que la queremos, siempre bendita, siempre libre. El abrazo a nuestro comandante Daniel para todos, para cada uno. Vamos adelante, compañeros, vamos adelante, vencimos, somos libres, jamás volveremos a ser esclavos. Esa es la convicción, esa es la certeza, ese es el compromiso. Mucho cariño de nuestro comandante Daniel a todas las familias nicaragüenses en el invariable compromiso de seguir cambiando Nicaragua para bien y para mejor, para que brille hermosa no solo la paz, sino el amor, porque el amor es lo que nos garantiza la paz. Gracias.